Hola, hola. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos? Bueno, bienvenidos a Tertullas con Alba. Quiero saludar antes de comenzar, de presentarles a mi invitada del día de hoy, a todos mis amigos de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Costa Rica, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, México, y a una localidad de Europa, Montenegro, un saludo muy especial para mi querida amiga Dayana Lukovak. Bueno, hoy es un día, nuestro segundo encuentro de Tertullas con Alba. Es un día muy especial porque hoy me acompaña una mujer increíble, una amiga, una colega, alguien que admiro, una persona con la cual comparto muchas horas de mi día. Juntas estamos en un emprendimiento, somos partes de un equipo, conformamos un equipo entre ambas y otras personas. Quiero decirles que en unos momentitos la voy a traer para que ella misma se presente, pero les aseguro de que es una persona que tiene mucho para decir, tiene mucha experiencia, mucho conocimiento. En este encuentro de hoy que hemos decidido llamar Mujeres Intensas Construyendo Redes. Así que, sin más demora, voy a traerla a la sala para que ustedes mismos la conozcan y ya puedan disfrutar de su compañía, así como yo. Hola, Ani. ¿Cómo estás? Hola, Alba. Qué gusto, qué placer. Acá estoy compartiendo mis grupos con mi gente, con mis grupos diversos que tengo de, bueno, de cosas que comparto, de cosas que vengo haciendo hace tiempo. Y bueno, les estoy compartiendo para que se unan a esta conversación que vamos a tener, para, bueno, que nos hagan preguntas, lo que deseen, y bueno, y nos sintamos acá acompañadas entre amigas. ¿Sí? Gracias, Alba, por la invitación. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado. Ani, antes de que te presentes formalmente, quiero que me acompañes para que les contemos a nuestros amigos que estos encuentros de los días martes van a tener tres pilares fundamentales. Uno va a ser la educación para la transformación personal, todo aquello que a los seres humanos nos cuesta trascender y todos, todos tenemos algo que es, yo siempre digo, es como un granito de arena en el zapato, ¿no? Que muchas veces nos acostumbramos tanto a sentir ese dolor y esa molestia que casi después no nos damos cuenta de que están allí molestando. Por otro lado, vamos a incluir también esta posibilidad de impartir conocimiento y aprendizaje en todo aquello que tiene que ver con el bienestar económico, que también es un tema que nos preocupa mucho a los seres humanos, el poder tener y disfrutar de todas aquellas cosas que hay en la vida para todos, pero que no todos podemos disfrutar como quisiéramos. Entonces, les vamos a dar herramientas para que puedan también aprender y después decidir si quieren quedarse en esa zona de confort, mal llamada de confort, esa zona que conocen, pero que muchas veces como una cárcel limitante, o hacer frente a la incertidumbre y animarse a aprender y a trascender. Y por otro lado, tenemos otro pilar fundamental en la existencia del ser humano, que es nuestra calidad de vida. ¿Cómo mejorar nuestra calidad de vida en los tiempos difíciles que nos tocan enfrentar? Así que ahora, Ani, te voy a pedir que te presentes formalmente. Contanos quién sos, dónde vivís, qué es lo que haces. Bien, Alba. Bueno. ¿Quién soy? Primero que nada, soy una mujer bastante, ¿cómo me defino? Inquieta, curiosa, que le gusta mucho el crecimiento. Me gusta mucho el progreso. Eso creo que es una de las palabras que últimamente he incorporado. Me gusta el progreso. Y considero que todos los seres humanos podemos progresar en la medida en que nos comprometamos con hacerlo, ¿sí? Y he sido, creo, que emprendedora toda mi vida, porque desde muy jovencita arranqué a hacer cosas por mí misma. Vengo de una familia emprendedora, de padres muy trabajadores. Mi papá era un tipo muy inquieto, muy visionario también, hasta que no logró lo que él quería, no paró. Y, bueno, creo que tengo un poco de él y un poco también de mamá, los dos muy emprendedores. Y, bueno, en ese entorno emprendedor yo aprendí también a, bueno, a buscar la manera de progresar, de poder tener mi autonomía, que fue otra de las cosas que siempre he buscado, de ser autónoma, de tener libertad. Y, bueno, todo este camino sigue, sigo siendo. Es una Lía chiquitita que era así, ya inquieta desde muy pequeña, muy rebelde también. Acá está adentro, todavía sigue acá en vigencia, ¿no? Y, bueno, hace unos aproximadamente nueve, diez años atrás, quizá un poco más, porque empecé, yo me casé, empecé a tener, formé mi familia, empecé, me dediqué mucho tiempo a mis hijos, a formar realmente una familia, a estar presente, a estar con ellos. Y hace unos, sí, un poco más, quince años más o menos, cuando ya los chicos estaban un poco más grandecitos, empecé a sentirme un poco insatisfecha conmigo misma. No me gustaba como yo me había, en cierta medida, como estancado en mi crecimiento, ¿no? Me había ido muy bien porque desarrollé una actividad económica durante muchos años, hace más de treinta años que estoy con una actividad económica. En fin, mis hijos sanos, preciosos, tengo cinco hijos, un matrimonio estable. Pero, sin embargo, yo, es como que me faltaba algo más. Y así fue que, bueno, averiguando, investigando qué podía estudiar, en qué me podía insertar, arranqué con el coaching. Empecé a estudiar programación neurolingüística. Y, bueno, desde ese entonces, que hará unos nueve años, vengo con formaciones una atrás de la otra. Vengo formándome, formándome, aprendiendo cada vez más. ¿Qué es lo que busco? Lo que buscaba, fundamentalmente, es comprensión. De qué, cómo funciona un ser humano. Cómo esto de que llega a una cultura, qué pasa con él, cómo interacciona el entorno con él. Cómo se puede desarrollar. Qué tipo de pensamientos y de ideas y de creencias hacen que esa persona pueda progresar. Y cuáles son las que no le permiten progresar. Y me encanta este espacio que has creado, Alba, porque justamente creo que abordás todas estas temáticas que son aprendidas. Cuando nacemos, aprendemos del entorno todas esas cuestiones y generamos un estilo de vida que se puede modificar, que se puede mejorar. Entonces, me encanta la propuesta que traes. Así que vamos a estar apoyándote en este hermoso emprendimiento que estás llevando adelante y que además estamos compartiendo, por supuesto, una empresa. Ya le vamos a contar qué es lo que estamos haciendo juntas. Entonces, fundamentalmente tejiendo redes. Así es. ¿Contesté? ¿Contesté más o menos? Somos grandes tejedoras de redes. Porque no es solo el, es decir, tratamos de llegar a todo aquel que quiera y nos permita llegar a su vida para aportarle algo de todo lo que hemos adquirido, de todo lo que hemos atesorado día tras día en nuestra vida. Porque en eso nos parecemos mucho. Somos dos guerreras que no nos quedamos con lo que ya hicimos hasta ahora. Sino que todos los días tratamos de agregar algo nuevo a ese diseño de ser que estamos buscando alcanzar mientras tengamos vida. Hay algo bien interesante que vos trajiste cuando comenzamos esta conversación. cuando dijiste que siempre y cuando el ser quiera transformar esa vida. Ani, hoy, como todo el mundo sabe y no podemos negar la realidad que nos toca vivir, estamos pasando a nivel mundial una situación muy difícil con la llegada de esta pandemia que nadie esperaba, que de pronto transformó nuestras vidas, nos obligó a desarrollar hábitos nuevos, adquirir nuevos conocimientos y a ser muy creativos. ¿Qué tenés para decirle a las personas que nos están acompañando de esto que muchos llaman eso de crisis como algo tremendo, invencible? ¿Y qué oportunidades hay cuando justamente aparece una crisis? Bien, interesante tu pregunta y quiero decirte que vengo en las distintas lecturas que he hecho acerca de personas que entienden de este tema, de esas personas muy experimentadas en cuanto a negocios, en cuanto a emprendimientos, y ellos dicen que siempre en las grandes crisis surgen las grandes oportunidades. Y creo que la vida misma cuando hay una crisis es porque algo se está desestructurando y está dando la posibilidad de que algo nuevo se construya, se cree. Y creo que estamos ahí, estamos en ese momento que parece caótico, ¿sí? Tiene esa apariencia de caos porque nos genera a todos como mucha incomodidad porque hay incertidumbre, hay incomodidad, se nos ha destruido la zona de confort. Entonces estamos todos incómodos, en mayor o menor medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque anhelamos quizás cierta estabilidad que teníamos antes, pero que también era ilusoria porque la incertidumbre forma parte de la vida. Pero bueno, estábamos en cierta medida estabilizados, cómodos, y ahora estamos recontraincómodos. Claro. Y sobre todo, creo que lo que nos corroe a nivel emocional es la incertidumbre. Porque buscamos seguridad. Es una de las necesidades que tenemos los seres humanos muy arraigadas y es la búsqueda de esa seguridad que, bueno, que tenemos el interés de tenerla a nivel sobre todo económico, ¿no? Porque parece que teniendo, si tenemos resuelto lo económico, está todo resuelto, ¿no? Tenemos esa ilusión, digo yo, ¿no? Que forma parte de este paradigma en el cual hemos estado viviendo. Así es. Fíjate que yo, esto lo hablaba con una amiga chilena, justamente esta mañana, de creer que está todo resuelto, pero todos los días tenemos que enfrentarnos con determinada incertidumbre. Pero está bien, como vos decís, coincido, en que el aspecto económico y la salud creo que son dos de los grandes detonantes que nos sacan a los seres humanos de ese, entre comillas, sentir que estamos en equilibrio. Ani, ¿qué pasa cuando dentro de esa mal llamada crisis, porque siempre hay una oportunidad para aquel que puede mirar más allá o por encima de lo que ocurre, y se anima a desafiar lo que escucha, lo que dicen, las predicciones? ¿Qué pasa? ¿Qué oportunidades nos ofrece hoy el mundo, a través de esto de la virtualidad, una gran herramienta? Así es. Creo que la virtualidad hoy llegó para quedarse y que necesitamos en primer lugar aceptarlo, que esto llegó para quedarse, ¿no? Hoy hablaba con una persona justamente acerca de esto, de que estas pantallas ahora ya forman parte de nuestra vida y que va a haber un cambio realmente muy importante en la parte comercial, porque ya tener un comercio físico es muy costoso. Los gastos, por lo menos en nuestro país, sobre todo en Argentina, son muy altos, y creo que en la mayoría de los lugares. Entonces, montar negocios por internet, ¿sí? Suelen ser muchísimos más económicos y mucho más amplios, porque no tenemos límites, no sabemos a dónde podemos llegar, ¿no? Hoy estamos acá conectada en esta pantalla y no sabemos a dónde, en qué hogar podemos estar siendo escuchadas, vistas. Hoy esto realmente es global, ¿sí? Entonces, uno no sabe hasta dónde puede llegar. Entonces, ¿esto de qué habla? De posibilidades, grandes posibilidades para todos, ¿sí? Yo siempre digo, algunas cosas pueden parecer que no son tan buenas, ¿sí? Porque son diferentes, pero todas las cuestiones y todos los momentos de la humanidad han tenido sus partes buenas y las partes no tan buenas, pero este es un buen momento para emprender, sobre todo teniendo en cuenta el uso de internet y de la tecnología, fundamentalmente. Coincido con vos, Ani. Yo creo que hoy se borraron las fronteras. Hoy el mundo es, de hecho, aparece este término que empieza a ser tan familiar entre nosotros y nosotros de una globalización, ¿verdad? Entender que no importa en el lugar del mundo donde nos encontremos, lo interesante es que podamos hablar el mismo idioma y a veces ni siquiera eso, porque hoy los teléfonos tienen traductores que nos facilitan todo. Ani, ¿querés contar de qué se trata esta maravilla de estar creando redes? ¿Qué posibilidad laboral tiene y cómo entendemos esta nueva actividad de crear redes? ¿Para qué nos sirven? Bien, en primer lugar, quiero explicarles que hay un modelo de negocio que está emergiendo, que ya tiene tiempo en el mercado, pero que está emergiendo cada vez más, gracias justamente a ese contexto que hablamos previamente, y que permite a las personas conectar con otras personas mediante, bueno, vínculos que pueden ser físicos también, ¿sí? Pero también usando las redes sociales y que permiten que uno lleve adelante un emprendimiento, ¿sí? En base a esto, en base a relaciones, en base a conectar con el otro. Sobre todo conectar con, ¿en qué? Conectar brindando servicio, ¿sí? Conectar brindando servicio, ese es el concepto más importante creo que la sociedad necesita asumir, que todo lo que se ofrezca como alternativa, como negocio o como emprendimiento, tiene que ser servicial, tiene que servirle a los demás, ¿sí? Entonces, bajo este concepto, las personas pueden abrazar un modelo de negocio como es el de las redes de mercadeo o network marketing, ¿sí? Que es un modelo de negocio que tiene, como decía antes, tiene su tiempo, pero que ahora está con todo, emergiendo con todo. Porque el cambio que se está generando ahora a nivel social es muy importante. Y este es un modelo de negocio que permite emprender con muy poco capital, muy, pero muy poco dinero, ¿sí? Y sin límites. Porque no hay límites. Los límites los va a poner la persona con el tiempo, con las ganas, con lo que decida ponerle de sí misma. Bajo ese concepto de servicio. Ani, qué extraordinario esto que estás trayendo. Hay un tiempo, escuché, pero también cuando hemos tenido negocios tradicionales, porque yo los tuve, tuve negocios en el rubro de la alimentación y también tuve un negocio dedicado a la fabricación de sábanas y toallas artesanales y ropa para niños, nada que ver con la alimentación, así que puedo tener, basar en mi experiencia, lo que voy a decir lo voy a basar en mi experiencia. También tiene un tiempo para que una vez que hiciste el emprendimiento puedas empezar a recoger los frutos, amortizar las inversiones y también tiene incertidumbre, también hay que ser muy activo, muy creativo para competir y para disertarse en el mercado. Y eso es un gran desafío. Así que, si comparamos un negocio tradicional y en la creación de redes, yo creo que tienen ambos características similares. Con la gran diferencia de que la inversión que vamos a hacer en un emprendimiento en redes, no tiene la inversión que requiere el otro. Entonces, la pregunta es por qué la gente no se anima a explorar este tipo de actividades si él no ya lo tiene y además se niega a sí mismo, aún desconociendo de cómo se realiza, cómo se lleva a cabo. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que, fíjate que creo que hay dos cuestiones. Una tiene que ver con esta mentalidad que hay en la mayoría de las personas de dependencia de un salario. Está muy instalado el tema del salario, de tener un empleo y tener un salario. Eso está muy, muy arraigado en la mayoría de las personas porque también ha sido muy promovido durante mucho tiempo. Yo recuerdo desde pequeña que mis padres decían que ellos como emprendedores eran sus creencias, por supuesto, pero ellos como emprendedores decían que ser empleado era como más fácil, que era en cierta medida más cómodo, ¿sí? Porque ser emprendedor implica mayores desafíos, ¿sí? Pero eso hablando desde la parte del negocio tradicional, ¿sí? Que implica realmente mucho capital, mucha inversión, mucho esfuerzo, muy solitario porque el emprendedor trabaja en soledad. Es decir, nadie va a venir a decirle, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro y te vamos a ayudar. No, en general, a lo sumo el apoyo es que te compren, digamos, que adquieran tus productos, tu oferta. Pero más que eso, después lo otro es uno que se tiene que autogestionar y, bueno, y seguir adelante como sea, ¿no? Y eso también, por supuesto, como bien dijiste, es un proceso que lleva un tiempo. Nosotros también con mi esposo tuvimos negocios físicos, ¿sí? Y vivimos esa experiencia de tener negocios, vivimos lo que implica la cantidad de gastos que hay que afrontar, ¿sí? Sobre todo al inicio hasta que el negocio empieza a funcionar y te empiezan a conocer y llegan los clientes. Todo eso lleva un proceso, ¿sí? Y riesgos. Y riesgos, por supuesto, riesgos, porque te tirás a la pileta y no sabes cómo te va a ir. Es así. Yo tengo el rubro de la alimentación como el que yo tenía. Si vos no vendés la mercadería, al otro día ya no la podés poner en el mostrador porque ya no está fresca. Bueno, claro. Y te cuento si tenés la mala suerte de que te corten la luz, como me pasó a mí en una oportunidad y se me descongeló, no solo el freezer, las heladeras, los helados, todo lo que tenía. Y nadie se hace cargo después de estas pérdidas. Exactamente. Y yo vengo de familia de panadería. Mis padres tenían panadería. Y cuando te fallaba la harina y te salía toda la partida de pan mal, salía mal. Y había que seguir adelante, entregar esa mercadería que daba como vergüenza. Yo me acuerdo de papá que le daba vergüenza, pero bueno, es lo que había salido y no dependía de él. Es decir, pero bueno, son cosas que pasan en los emprendimientos, ¿sí? Lo mismo la gente que depende de la naturaleza también, ¿no? Uf, arriesga mucho. Bueno, quiero que nos cuentes específicamente qué empresa. Hoy estás levantando la bandera de qué empresa, pero no ya. Te voy a invitar a que miremos un poquito el chat, que nos están saludando. Así compartimos. Uy, mirá, María Sobrero nos dice, hola, chicas. Le mandamos un beso grande para María. Jorge nos dice, buenas noches. Ay, qué serio que estás, Jorge. Lumento. María nos dice, felicitaciones, Alba, una gran emprendedora. Y Analia Arleim, una luchadora también, sí, somos dos guerreras. Yanni, Yanni desde Perú nos saluda. Dice, buenas tardes, mujeres hermosas de luz. Gracias, Yanni. Y, bueno, ahora sí, si querés compartir esta pregunta que me parece fundamental, porque debe haber mucha gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar, que cree que todo está perdido. O por la edad, o por la situación económica. ¿Y qué le podemos decir, Ania, a esta gente? Bueno, yo le puedo decir desde mi propia experiencia que, como comenté al inicio, que llegó un momento de mi vida en la cual me sentía insatisfecha, ¿sí? Insatisfecha con la vida, cómo estaba viviendo, ¿sí? Sentía que tenía que haber algo más. Yo dije, esto no puede ser todo. Algo más debe haber, ¿no? Me puse a estudiar y mediante las conexiones que fui haciendo aparece este modelo de negocio que mencioné, ¿sí? Que tiene que ver con el network marketing, ¿sí? Y era un modelo de negocio muy sugerido, ¿sí? Para ayudar a las personas a desarrollarse, ¿sí? Yo vengo de ese ámbito del desarrollo humano, me gusta muchísimo. Y entendí, me di cuenta de que es un modelo de negocio ideal para las personas, porque le permite desarrollarse a nivel del crecimiento, porque le permite adquirir habilidades que va a poder aplicar en todos los ámbitos de su vida, con su familia, con sus amistades. Uno crece, mejora, mejora su comunicación, mejora su forma de estar en la vida, digo yo. Y a su vez, mejora también su salud, porque en este caso, nuestra empresa elabora productos que están destinados a vivir bien y que tienen que ver con la salud, ¿sí? Con la mejora de la salud. Muy bien, Alba, muy bien, muy bien. Y recapitulando respecto a ese estado de insatisfacción, también nos estaba ocurriendo con mi esposo que estábamos entrando en una especie de crisis. Entonces, podemos también remontar nuestra conversación del principio hablando de crisis y oportunidad. Y a raíz de la crisis empezamos a ver cómo podíamos hacer para reencauzar la relación, para volver a estar en armonía. ¿Qué pasaba? Yo estaba muy dedicada a mis actividades y él estaba muy dedicado a sus actividades. Y nosotros, cuando nos conocimos, emprendimos. Ni bien fuimos novios, empezamos un emprendimiento similar a este. Entonces, en la búsqueda de información aparece nuestra querida empresa Teoma. Y dijimos, qué genial esta empresa. Nos gustó. Una empresa familiar, una empresa con valores, con una visión y una misión muy, muy centrada en el crecimiento del ser humano y en el vivir bien, que nos encantó. Bueno, esto fue hace unos cinco años y medio atrás. Y desde entonces... Te voy a interrumpir. Te voy a preguntar, ¿qué significa Teoma? Teoma significa... Teo viene de la palabra Dios, ¿sí? De teología, de Teo, Dios. Y Ma, de Madre Tierra. Ese es el significado de esta marca. Muy místico, muy interesante. Se fusionan en este nombre dos cosas grandiosas, ¿no? Sí. La naturaleza con todo su poder y, bueno, Dios como reconocimiento a alguien que es el creador de todo esto que está sobre la tierra. De hecho, las culturas ancestrales tenían como único medio para sanar las plantas, todo lo que podían recoger de la tierra. Y ahora quiero que me cuentes, después de leer un mensajito que tengo acá, dónde nace esta empresa y cuánto hace que está en Argentina, ¿sí? Quiero compartirles, antes de irnos un poquito más, lo que comenta Jorge en el chat y nos dice que los emprendedores asumen riesgo, no tienen horarios, no existen los feriados ni las vacaciones. Se trata de trabajar y, a veces, de no dormir para lograr que la empresa arranque y no tener que despedir a sus empleados. Bueno, y nos felicita por esta charla. Un punto bien importante que no corremos ese riesgo en este tipo de actividad, porque la empresa se hace cargo de todo. Bueno, ¿dónde nace esta empresa, Ani? Esta empresa, que fue otra de las cuestiones que nos encantó, es totalmente latina. Me pareció espectacular que un empresario latino, bueno, en este caso son dos hermanos, emprendieran y con un proyecto que quieren llevar al mundo, ¿no? Y ¿dónde? En Perú. Yo digo en la cuna de la medicina natural. Digo yo, en Latinoamérica, digamos que es un espacio sagrado, donde, bueno, es un país que tiene una diversidad climática y una riqueza en su flora espectacular, ¿no? Entonces, todos esos componentes nos flashearon y por eso la elegimos y por eso esperamos más de cuatro años, Alba, hasta que la empresa pudo hacer todos los trámites, presentar toda la papelería en el ANMAT, todas las formulaciones, para que todo esto se haga correctamente, porque es una empresa muy, pero muy responsable y muy seria. Entonces, se hizo toda la cuestión legal, está todo muy correcto y estamos funcionando desde el mes de diciembre. Desde el mes de diciembre estamos disfrutando de estos maravillosos productos en Argentina, ¿sí? ¿Qué son? ¿Son comida? Son productos naturales, es decir, generados con insumos naturales y que son nutracéuticos, es decir, nutren, nos dan al organismo, todas aquellas cuestiones que necesitamos fundamentalmente minerales, ¿sí? Minerales como les mencionó uno, el magnesio, el zinc, minerales que son muy importantes en la salud, para que el organismo pueda tener una capacidad biológica adecuada, para que tengamos buena energía, para que estemos sanos y vivamos bien, porque ese es el objetivo, vivir bien. Y aportar al organismo lo que no nos aporta el alimento común, porque hoy están las tierras contaminadas, desgastadas, no tienen nutrientes, no hay minerales suficientes. Entonces, se hace necesario aportar suplementos naturales serios, como en este caso, que nos ayudan a alcanzar una vida más larga, con mejor calidad, Dani. Tenemos enorme cantidad de testimonios, ¿verdad? Así es, con una mejor calidad, y justamente esto que decís, hay muchas sustancias que producto del procesamiento y del gran, la gran cantidad de aditivos que se le ponen a los alimentos, incluso los agroquímicos, es decir, los alimentos llegan a nosotros con muy poca capacidad nutricional, ¿sí? Y además pasa otra cosa, Alba. También hay otros factores, como son, que no nos guste, de pronto hay muchas personas que no les gusta consumir, por ejemplo, verduras. Lo sé. Es todo un problema. Es todo un problema, claro. Entonces, el organismo necesita consumir ciertas cosas, y si no te gustan las frutas, no te gustan las verduras, es todo un problema, ¿sí? Y además, el otro problema, que es realmente un problema también muy importante, es la falta de tiempo. Porque no hay tiempo para elaborar los alimentos, ¿sí? Que eso es una cuestión que vino como consecuencia de esta era industrial que se instaló, ¿sí? Y que la mujer tuvo que salir a trabajar a la par del hombre, y bueno, y el tiempo se fue haciendo cada vez menor para dedicarse a esa función, ¿no? A la de cocinar, a la de preparar alimentos saludablemente. Por eso es que se hace necesario complementar la alimentación con este tipo de alimentos, como bien lo dijiste, porque son formulaciones que son alimenticias, alimentan. Ani, los espacios se achicaron. Las casas enormes, con patios enormes, que te permitían tener la huerta, o tener el famoso gallinero, yo digo, la casita de las gallinas, de los patitos, dejó de existir, porque hoy los departamentos son cada vez más pequeños, ya no se disfruta del espacio, y también eso nos impide, de alguna manera, poder recurrir a nuestra propia huerta, porque ya no tenemos dónde. Está bien, podemos tener alguna macetita en el balcón, o al, pero no en la dimensión que se tenía antes, ¿verdad? Ani, te voy a leer unos mensajitos de Fabiana Zaragoza, que dice aquí, escuchándolas, bellas, y también de María, que nos comenta en el chat, no tenemos jefes, dice Entioma, somos nuestros propios jefes, y tenemos un gran equipo a nivel mundial que nos apoyamos entre todos. Un placer, los productos, increíble. Así que María ya está probando los productos también. Así que te felicitamos, María. Dice, para el que quiere ser empresario independiente, sin horario, es una gran propuesta. Así que es muy lindo lo que nos comenta. Bueno, Ani, ¿y cómo hace la gente, las personas que quieran probar nuestros productos, o que quieran conocer nuestra empresa? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, como bien dijiste, esto se va generando una red. Y esa red, ¿cómo se genera? Así como yo, Alba, te invité a vos, te dije, Alba, mirá, tengo este proyecto. ¿Por qué no lo mirás, lo escuchás, a ver qué te parece? Y a vos te gustó. Y acá estás, conmigo. Y vos hiciste lo mismo con tu gente. Le estás compartiendo esta posibilidad de ser parte de un equipo, que es lo que estamos haciendo, de aprender y de compartir justamente estos maravillosos productos con todos ellos. Es un negocio maravilloso que se comparte con la gente que uno quiere. Uno elige con quien lo comparte. Y eso también es una gran ventaja, ¿no? Trabajar con las personas que queremos. Elegir con quienes queremos estar. Es verdad. Ani, yo me di cuenta de que toda la vida, toda mi vida había hecho mercadeo en red, pero que nadie me pagaba un peso. Correcto. Y me pasé recomendando la peluquería, la zapatería, la carnicería. Cada cosa que yo veía que era buena para mí, se la recomendaba a otro. Sea por la calidad, sea por el precio, sea por la atención. Y esto no tiene ninguna diferencia. Solo que puedo hacer una carrera ejecutiva, puedo con casi 70 años desarrollar un emprendimiento desde mi casa, sentada en este lugar, conociendo amigos en el mundo. Porque cuando empecé y saludé, no saludé en vano. Tenemos amigos y tengo socios en este lugar. Entonces, también quiero que hables de eso, Ani. ¿Sí? Fabuloso. ¿Qué significa esto de las redes? Es eso, transmitir boca a boca. Tal cual. Y lo tenemos como costumbre, porque es algo totalmente, que lo tenemos como hábito. Porque cuando compramos algo o vemos una película, vemos una película o compramos algo que nos gustó, nos resulta, lo recomendamos. En automático lo hacemos, lo hacemos siempre. Solo que nadie nos paga por hacerlo. Y acá, Teoma sí nos paga por hacerlo. Esa es la gran diferencia. No solo tenemos la gran satisfacción de tener una línea de productos que nos mejora nuestra calidad de vida, sino que también los podemos recomendar a otras personas. Esas personas también se ven beneficiadas por esos maravillosos productos, ¿sí? Y Teoma a nosotros nos compensa por haber recomendado justamente esta línea de productos. ¿Y a las otras personas, Ani, también la recompensa? También, porque ellos pueden hacer lo mismo. Es decir, acá es como una cadena de favores. Hay una película maravillosa que habla de la cadena de favores. Esto es una cadena de favores. Y es un negocio de, viéndolo desde la parte de negocio que yo comenté antes, que ser emprendedor es una actividad muy solitaria. No, acá no. Porque acá uno es apoyado. Nosotros arrancamos, imagínense, solitos acá en la Argentina, pero no estamos solitos, porque estamos permanentemente apoyados por un equipo, ¿sí? Que ya transitó este camino, ya fue pionero en su país y ya se desarrolló y tiene la experiencia. Y nos está apoyando. Es decir, no estamos solos. Estamos permanentemente apoyados. Y nosotros estamos apoyando también a las personas que nos, se nos van uniendo, digamos. Así que es un trabajo en equipo. Y una cosa, y otra cosita, otra cosita. El, 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 que ya esta experiencia la habíamos hecho nosotros muy jóvenes, esto de poder interactuar con personas de diferentes edades. No importa la edad. No importa la profesión. No, no importa nada. No, 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 no importa nada. Nada, nada. El nivel económico. Exactamente. Eso no interesa. Lo que interesa son las ganas de la persona, sus ganas de progresar, sus ganas de crecer. Eso es lo que más importa. Te hice la pregunta, Ani, porque muchas veces tenemos una idea vaga porque la escuchamos de alguien, porque alguien dijo que este tipo de actividad son actividades piramidales, que solo gana el de arriba y los de abajo somos los obreritos que trabajamos. Por eso te pregunté y quiero que resaltes ese aspecto de la igualdad. Y que no importa cuándo entre alguien a la empresa. No, no importa si entró primero o si entró último. ¿Cómo es ese tema? No, y es tan maravilloso que ya les he escuchado varias veces decir a personas que ya están muy, pero muy bien en el sistema, están ganando mucho dinero y ellos siempre dicen esto con toda la humildad. Todavía no ingresó esa persona que va a ganar millones y millones y millones y que no tiene idea de quién va a ser, digamos. Porque está siempre esa posibilidad. Porque este negocio no es piramidal. Este negocio, justamente, la persona que ingresa tiene toda la misma posibilidad que la persona que la convocó. La misma posibilidad, ¿sí? Entonces, dentro de la red, por eso es una red de igualdad, no es pirámide, es red. Esa es la gran diferencia. Hoy por hoy hay un montón de pirámides que son fraudulentas y que tienen que ver con simplemente convocar gente a que ponga dinero, ¿sí? No hay un producto de por medio. Y eso sí es una pirámide. Y hay muchísimas todavía en vigencia, ¿sí? Lamentablemente. Y que la gente se confunde y cree que esas pirámides son las redes de mercadeo. Y no, no. En las redes de mercadeo siempre hay productos o servicios de por medio que la gente recibe. Esa es la gran, gran diferencia. Ani, y entonces, hay una gran inversión, seguro. Acá hay que poner plata. Acá hay que poner plata. No, la inversión es realmente risoria, es muy baja. Y siempre está en esta empresa tenemos, lo he escuchado siempre y se sigue pregonando y se hace. Cada persona ingresa de acuerdo a su posibilidad. No queremos que la persona ingrese y que ya sea el ingresarse un problema. Porque ya ingresa con una energía que no nos sirve. Queremos que la persona ingrese convencida de que ingresa a una actividad, a un negocio que va a ser satisfactorio, ¿sí? Entonces, esa inversión nosotros la llamamos inteligente y que tiene que ver y ser adecuada a la persona que decide formar parte del equipo, ¿sí? Eso es muy importante. Y la inversión que va a ser, va a ser en salud. Porque todo lo que invierta va a ser retribuido en productos. Hace un momento nos conectamos con una persona que le estaba mostrando a una amiga sus productos y haciéndolos desgustar, ¿sí? Y de esta manera funciona. Así funciona. Es un compartir permanente. Ani, quiere decir que la persona va a ser la inversión que decida hacer ella. No hay un kit. Acá no hay un monto preestablecido que sí o sí te tengas que bancar con tal vez productos que no quieras. Es decir, que cada uno tiene la posibilidad de elegir qué necesita para su salud, qué necesita para sus amigos. Y me gustaría tocar un punto que es muy importante. El hecho de que, además, la persona puede ingresar para consumir al costo, Ani. También, también. Excelente. Esa es también una gran posibilidad que tenemos, que las personas simplemente como consumidoras puedan formar parte de este sistema, de esta familia, ¿sí? De esta red, ¿sí? Esa posibilidad también la tenemos, por supuesto. Claro, claro. Sí, sí. Y ahí, entonces, puede asociarse para consumir y puede asociarse si quiere ser un empresario y comercializar. De hecho, va a tener una ventaja si compra el costo y vende a precio de público y ya tiene ahí una flor de ganancia, ¿no? Por supuesto. La ganancia que tiene cualquier producto de la calidad similar al de nuestra empresa. Hay otra cosa, Ani, que a mí me encanta destacar de esta empresa, ¿no? Que es la posibilidad de comercializar los productos en cualquiera de los países donde la empresa tiene una sucursal. Hablanos un poquito de eso. Así es. Sí, sí. Supongamos que uno tiene familiares o amigos en otros países, ¿sí? Y esas personas también pueden ser parte de la red, se pueden incorporar, siempre que sean estos 9 países donde ya tenemos la empresa. Pero también tenemos otra posibilidad, que son un par de productos que son servicios que Teoma ha, que es creado, y que son digitales, ¿sí? Entonces, esos productos sí se pueden comercializar en más de 100 países. Yo tengo un amigo en España, ¿sí? Y que le interesa entrenar en su casa, por ejemplo, porque producto de este contexto o porque la falta de tiempo o porque en la zona donde vive no tiene un gimnasio cerca, yo le puedo ofrecer, ¿sí? Que goce de este servicio que tiene Teoma, que es una plataforma de entrenamiento. Y puede entrenar desde su casa, cómodamente, 30 minutos diario. Y que eso le va a permitir mejorar su salud. ¿Qué tal? Espectacular. Después otro, el otro producto. El otro producto es para estudiar. La autoeducación es una tendencia. Va a ser una realidad. Ya está siendo una realidad. Sobre todo, aprender sobre todas aquellas cuestiones que hacen a una necesidad. Por ejemplo, saber de modelos de negocios, saber de inteligencia emocional y gestión emocional, saber de oratoria, saber expresar. Yo, así como estoy hablando ahora, yo esto lo aprendí, lo he practicado. Yo no hablaba así un tiempo atrás. Esto que estoy haciendo ahora es algo aprendido por mí. No tenía esta facilidad para expresarme y estar frente a una cámara. Yo detestaba las cámaras. A mí me decían, vos tenés que hacer video. Y yo decía, ni loca hago video. Porque no me gustaba. Es que no lo sabíamos hacer. Hasta que un día hay. Y lo que no nos asusta. Exactamente. Uno de los grandes enemigos que tienen los seres humanos en el aprendizaje o para desarrollarse es el no saber. El no saber o el no admitir que no sé. Y no admitir que nadie sabe ni va a saber jamás todo en la vida porque todo se transforma instante a instante. Así como el cuerpo. No sé, hay como un gran temor al error. Hay un gran miedo al error, a equivocarse. Cuando en realidad se aprende con el error. Porque si no errás, no progresás, no generás una habilidad si no practicás y le errás y la volvés a hacer. Como un niño cuando aprende a caminar. Se va a caer, se va a parar, se va a caer, se va a parar hasta que va a salir caminando. Bueno, todo en la vida se logra de esa manera. Pero hay como una gran cuestión ahí con el error y con la equivocación. Hay cierto perfeccionismo, exigencia que nos tiene atrapados en general a los seres humanos y que tenemos que ya basta. Yo creo que es cultural, Ani. Porque antes se nos decía, ah, es un fracasado. O vos qué vas a hacer, vos no podés. ¿Qué te crees? No, a tu edad, por ejemplo. Y resulta que hoy estamos entendiendo y aceptando que no hay fracaso, que es una expresión lingüística, que es el medio que tenemos los seres humanos para comunicarnos, para desarrollarnos y para crear a nuestro alrededor todo aquello que deseamos. Pero tenemos tan arraigado esa creencia que hoy todavía nos cuesta liberarnos de ella. Pero es lo que vos dijiste. En base a la prueba y al error, vamos perfeccionándonos. Eso nos permite fortalecernos, crear hábitos y alcanzar nuestras metas. Ya no lo vemos como algo negativo, nefasto, sino como la gran oportunidad de aprendizaje. Así es. Así es. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Vas a estar en Córdoba mañana y pasado. Así es. Contanos qué vas a hacer a Córdoba. Bueno, vamos con mi esposo Jorge a trabajar con la gente. Tenemos ya algunos empresarios ahí en la ciudad de Córdoba. Y queremos también convocar a las personas que de pronto si nos están escuchando a que, bueno, se contacten con nosotras, ¿sí? Tanto con vos, en la calle Figueroa, en la calle Figueroa Alcorta, 294. Así que en pleno ahí en el centro de Córdoba, ahí vamos a estar mañana y pasado hasta el viernes, bueno, recibiendo a la gente que quiera saber de esto. El local tiene un horario de 10 a 18, pero vamos a ver, quizás podemos ampliar un poquito ese horario, vamos a ver qué acuerdo hacemos con el gerente ahí, que tenemos realmente, funcionamos como familia. Así que tenemos con el gerente de Argentina un vínculo súper estrecho, súper positivo. Esto lo estamos construyendo mano a mano, codo a codo, como decimos siempre. Con ese espíritu de realmente de cooperación que promovemos. Así estamos haciendo esto. Ani, permítime que voy a leer un mensajito de nuestro amigo de Ecuador. Germán dice, muy bien, mujeres bellas, felicitaciones. Bueno, pero le vamos a contar, y yo le voy a decir a todos mis amigos cordobeses que se lleguen hasta esa dirección, porque no solo van a tener la posibilidad de conocer en persona a Analia, que es un ser increíble, y a Jorge, sino que también van a poder degustar productos y conocer las instalaciones, Ani. Correcto. Muero por conocer las instalaciones. Sí, sí, sí. Además que el local, digamos, se hizo una mudanza porque previamente se había aperturado en otro local, en el Cerro de las Rosas, y se consideró que no era un lugar tan estratégico para poder recibir a la gente. Entonces, esta empresa está todo el tiempo haciendo eso, que es algo que yo rescato siempre y lo recalco. Siempre está mejorando, lo que se puede mejorar se mejora todo el tiempo, y que hace a la mentalidad de sus dueños, hace a la mentalidad de la empresa. Y eso es importantísimo, porque hay flexibilidad. Si hay algo que se puede modificar, uno lo puede plantear, lo puede comentar, hay apertura. Entonces, es realmente muy, muy admirable eso. Es muy lindo el entorno para poder trabajar así. Ani, vamos a dejar nuestros teléfonos, ¿querés? ¿Cuál sería el medio que la gente puede utilizar para comunicarse con vos? Bien, bueno, si toman nota ahí de mi nombre, les puedo pasar mi teléfono, es 150. ¿Es que lo ponemos en el chat? Ah, bueno, dale, lo ponemos en el chat. Decime que lo pongo. Dale, más 54. Bueno, más 54. 343. 343. 6. 33. 373. 733. 333. 333. Fácil. Fácil. Y yo voy a colocar el mío también, porque si la gente va, pregunta por vos, va de mi parte, para que vos lo puedas atender. Más, 549, 2, 3, 6, 4, 55, 60, 97. Bueno, vamos, Alba, vamos a invertir los roles. ¿Querés? Un segundo. Tenemos siete minutos. Dale, si yo te hago preguntas a vos, ¿querés? Dale, me encanta. Bien, ok. Bien, Alba, ¿qué encontraste en Teoma? Guau, qué flor de pregunta. Mirá, Ani, con total sinceridad, lo primero que encontré en Teoma fue una familia. Yo digo que tengo mucha experiencia, ¿eh? He estado en muchas otras empresas y encontré que esta es una familia, es un lugar abierto donde podemos charlar con los directivos, como vos decías, de igual a igual. Acá no hay que sacar turno ni esperar que alguien te atienda o que filtre tu intención. Con un centro de atención increíble donde me siento realmente en familia, y encontré los productos, Ani, que con 18 años, casi 19 de diabetes, me están cambiando la vida con casi 70 años. Mis dolores tipo neurálgico, mis subidas de azúcar en sangre, bueno, la caída del cabello, todo lo que conlleva tener esta enfermedad silenciosa y destructiva, está yéndose. No es de un día para el otro, pero les puedo asegurar que el producto que tomamos, que se llama Teopro, que es para evitar las células cancerosas en la prevención del cáncer de próstata del hombre, que yo lo tomo porque tiene uno de los elementos que ayuda a proteger el riñón. Cuando he tenido algún dolor, y vos sabés muy bien que he estado a veces dando clase, masajeándome los brazos o las piernas porque no podía aguantar el dolor, me tomo una capsulita, porque vienen en cápsulas de gelatina, y a los 30 minutos no tengo dolor y no le estoy incorporando a mi cuerpo químico, que tengo también un montón de pólipos fúndicos en el estómago, una hernia de hiato, bueno, digan lo que quieran, pero es la realidad. Y entonces me estoy sanando. Y lo otro extraordinario es que todavía puedo ser emprendedora, puedo desarrollar una actividad que me... Viajo por el mundo porque ya tengo socios en Chile, en México, en Colombia, en Ecuador, y son hoy lugares que yo puedo ir a visitar y tengo esa persona amiga que me está esperando, ese colega, ese compañero de equipo. Así que para mí es a mi edad un gran hallazgo, Ani, y no puedo dejar de comunicárselo a la gente. No importa si me dicen que no, se lo pierden ellos, pero yo les cuento a todo el mundo que tengo algo extraordinario, que como está mejorando mi calidad de vida, puede mejorar la de ellos también. Eso fue lo que encontré en la empresa. Y te aseguro que soy muy feliz siendo pionera y que no me voy a ir de esta empresa, salvo que me llamen de algún lugar donde no pueda hablar de ti. No, Albita, Albita, seguís con nosotros. Alba, y con respecto a tu profesión de coach, ¿sí? ¿Te parece que este es un espacio en el cual los coach pueden insertarse, bueno, producto de esos conocimientos y de esas habilidades que han adquirido? ¿Puede ser un buen espacio para ellos? Es un extraordinario espacio para todo lo que querramos desarrollar y el coach tiene la posibilidad de, primero, comprender a la persona y acompañarla desde la adquisición de sus competencias, ¿no? Y distinciones. Por otro lado, también, cuando vamos creciendo y nuestro grupo se va expandiendo, necesitamos enseñar, necesitamos asesorar, necesitamos grabar videítos, necesitamos dar charlas. Entonces, el coach tiene muchísimo campo de acción para elegir cuál le gusta más. Si le gusta la oratoria, si le gusta el liderazgo, si le gusta el equipo, el desarrollo de la persona, todo, todo para hacer, todo. Sin límites y sin techo, sin nada, sin frontera. El mundo a nuestros pies y al de cualquier ser humano. Para desarrollarse en lo que le guste hacer. Voy de acuerdo con vos. Y yo entendí que es un espacio maravilloso porque las personas que deciden emprender se encuentran con muchas dificultades, pero fundamentalmente que son interiores, ¿no? Los temores, los miedos, esas creencias limitantes que puedan traer de su educación, de su entorno y los coach entendemos todo eso y sabemos frente a qué se posicionan las personas y que toda esa cuestión es interna, ¿sí? Y que el afuera va a responder a lo que esa persona esté gestionando adentro, ¿verdad? Así es. Ani, de hecho, tenemos que contarle a nuestros amigos que hemos creado un espacio que se llama Redes con Valor, donde cada jueves a las 6 de la tarde nos estamos juntando personas de toda Latinoamérica. No importa si es hombre, mujer, joven, entrado en edad, no importa si es profesional o no, habemos de todo. Y ahí, en un espacio de intimidad y de respeto y de empatía, traemos estos temas que nos limitan y el hecho de compartir y de esa apertura nos ayuda a ir trascendiéndolos, transformándolos. Así que también los invitamos a que nos busquen. Y ahí estamos, gracias. Ahí nos pueden conocer, ahí pueden conocer cómo somos, qué es lo que compartimos, porque estamos para eso, estamos para compartir, para dar un espacio de contención. De hecho, viene siendo una experiencia hermosa el juntarnos todas las semanas, una hora, a compartir lo que nos está pasando, lo que sentimos, traemos temas interesantes que hacen a la vida cotidiana, ¿no? Así que, gracias Alba, porque vos fuiste la gestora de esa idea y fue una idea maravillosa que estamos disfrutando todos los jueves. Y que invitamos a quienes se quieran sumar, los invitamos también que nos pregunten, nos contacten para formar parte también de ese encuentro semanal. Que se va a traer un montón de cosas más, porque vamos a desarrollarnos en un aspecto solidario también, que ya después les contaremos. Ana, y se nos terminó el tiempo. Yo quisiera seguir ahora charlando con vos. Gracias por tu amor, por tu disposición, por ser mi amiga, por todo. Un beso enorme. Gracias a todos y nos volvemos a juntar, si Dios quiere, el próximo martes y traemos un invitado internacional, que se las trae también. Si de transformación sabe, bueno, hay que sacarle el sombrero. Autor de libros, de canal de YouTube, un genio, un ser que amo, con el cual compartí parte de mi vida, con él viajé a Estados Unidos, y también a Perú, y nada, realmente no se lo pierdan porque va a ser extraordinario. Te quiero, Ani, un beso enorme. Gracias Alba, gracias. No bendiga tu viaje. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias por invitarme. Chau, preciosa. Chau, chau.